Después de tanto tiempo que pasó Entendí que no quedaba nada más que hablar entre nosotros dos ¿Cuántas veces voy a resbalar Con el recuerdo de tu foto en la pared y todo el tiempo tropezar? Escuché de fondo, te miré por dentro Te sentía tan cerca y ahora te veo tan lejos No te preocupes mi amor, decías tú En la vida todo pasa Pasan los días, yo más te extraño Pasan los minutos, cual si fueran años Pasa todo en esta vida, menos tú Pasan los días, sigo sin verte Pasan los segundos tan indiferentes Pasa todo en esta vida, menos tú Menos tú Después de tanto tiempo que pasó Pude comprender que nada me hizo mal, pero tampoco me sanó Tarde me di cuenta que al final Tu cama tiene siempre una nueva reina Tu cama tiene siempre una nueva reina y en la mía Pasan los años, yo más te extraño Pasan los años, yo más te extraño Pasan los años, yo más te extraño Pasan sin verte No, pero tú Indiferentes Después de tanto tiempo